¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos aquí? Aquí estamos de vuelta por el canal y lo que os vengo a traer en el día de hoy es un remaster del típico, bueno, del clásico vídeo con el que creo que la gran mayoría me conoció qué hacer después del tutorial. He creado una cuenta nueva, se llama Jack Tutorial, aquí lo pueden ver, ni siquiera tiene el premio, no tengo ni siquiera una triste mula, pero ya os digo que no es necesaria porque me salté el tutorial. Si ustedes hacéis el tutorial del juego, os regalo una mula y os regalo el equipamiento, bueno, yo he tenido que recoger un par de árboles para poder pagarme el equipamiento T2 y vamos a empezar rápidamente a enseñaros qué tenemos que hacer después del tutorial para llegar al Tier 4. Vale, tendremos que hacer tres cosas, la primera y la más sencilla. Una vez salgamos en cualquier ciudad del inicio, que son estas casitas que hay aquí, ¿vale? ¿Ves que hay como unas casitas? Vale, da igual, la que elijan, da igual. Obviamente luego, más adelante nos daremos cuenta que cada ciudad tiene su propio bioma, como podemos ver, nieve, pantano, montaña, desierto y bosque. Dependiendo del material que queramos farmear, tenemos que ir a una ciudad u otra, aunque en todas las ciudades se encuentran todos los materiales, en mayor o menor medida. Pero bueno, lo primero es salir del tutorial y nos va a dejar en esta ciudad pequeñita. Tendremos que hablar con nuestro intendente, ¿vale? Va a salir una exclamación, la clicamos y nos va a mandar a hacer un combate básico. Vale, ese combate básico nos tiene que llevar a este portal, al portal azul. Vamos a ir con mucha rapidez y calma a la vez. Vamos a clicarla y vamos a hacer la expedición. ¿Por qué vamos a hacer la expedición? Básicamente porque nos va a dar un sello real, que esto tiene un valor de 12.000. Con esto, si no lo hemos hecho, nos compraremos la mula o el caballo. Adelanto, no compremos mula, sino caballo en la propia ciudad. Así que voy a hacerlo rápidamente, metemos cámara rápida y después continuamos con el tutorial. Ok, ahora sí. Una vez terminado la primera dungeon tutorial, no vamos a volver a hacer esto jamás, a no ser que queramos el sello real, que no está nada mal, ¿vale? Pero bueno, aquí tenemos la bolsita. Al abrirla, nos va a dar el sello real, que como a veces vende por 7.000, aunque realmente vale unos 12.000, más o menos, ¿vale? Con esto y un bizcocho, ¿vale? Chavales, lo único que nos queda elegir, obviamente, que se me olvidó decirlo al principio, es un arma en la que nos vamos a centrar. Y el tutorial lo voy a centrar en las lanzas. Entonces, si apretamos la B, podemos ver un gran árbol de habilidades o de, digamos, cosas que podemos desbloquear. Nos vamos a centrar única y exclusivamente en la rama amarilla, que es la que está a la izquierda, y en la rama azul, ¿vale? En la rama azul haré un tutorial de cómo empezar a recolectar. Lo único que tendríamos que hacer es elegir una de las ramas y empezar a utilizar el cuchillo de peletero T2, el pico T2, la herramienta T2 de hacha, el martillo T2 o la host T2. Pero bueno, eso para otro momento. Ahora vamos a centrarnos en cómo subir rápidamente nuestro tier, ¿vale? Nos vamos a ir a la rama amarilla. De la rama amarilla nos vamos a ir a los arcos. Y lo único que tenemos que hacer para desbloquear esta rama es lo que yo he hecho. Equiparnos un arco T2, humildemente, y matar bichos. Yo ya, con esta dungeon, he conseguido desbloquear el cazador obrero. ¿Qué me desbloquea? Utilizar todo esto. ¿Y qué me voy a comprar? Me voy a comprar la lanza del obrero junto con una antorcha, ¿vale? Vamos a revisar aquí amablemente en cuánto se puede vender el sello. Vale, vamos a venir aquí. Podemos vender el sello por 6.000. ¿Lo podemos vender? Sí, pero consejo que os doy, truquito que os doy, con esto y un bizcocho, aunque no tengamos nuestro humilde mula, porque bueno, como dije, me salté el tutorial ustedes si la tenéis y no vais a tardar tanto. Nos vamos a ir a la primera ciudad central, a la más cercana. Yo me voy a ir a Deathford, así que nuevamente, cámara rápida y nos vemos en la ciudad más cercana. Para mí es Deathford, pero para ustedes puede ser cual sea, Marlock, Breedwatch, la que sea, ¿vale? Voy a ir para allá, corriendo, papá. Ah, antes de poner cámara rápida, muy importante, dos tips, ¿vale? Con el BlockNAM dentro del PC podéis ir sin ni siquiera clicar, ¿vale? Os lo recomiendo. Y lo segundo es que toda la piedra tosca que veáis, que es una piedra tosca, vamos a ver si veo alguna por aquí, para que ustedes la puedan visualizar, son las piedras que se pueden recoger con la mano, las que os hicieron recoger en el tutorial. Son unas piedritas así grises que están en el suelo, pues que sepan que tiene un valor de 100 cada piedrita tosca. O sea que si ven alguna piedra tosca en el camino que recorréis, bajáos, recogedla y de camino a la ciudad. Ahora sí, continuamos. Ahora sí, ahora en la ciudad principal os vais a agobiar, ¿vale? Aquí tenemos un mega mapa, apretando la N podemos ver el mega mapa. Lo único que necesitamos saber de priori es la entrada a zona negra, que luego la veremos, y la subasta. El mercado se encuentra siempre con estas banderitas representadas. Vamos a ir para acá, ¿vale? Y otras dos cosas que tenemos que saber muy importante, con mucha paciencia, ¿vale? Si nosotros vamos aquí, aquí tendríamos la subasta, donde podemos comprar y vender ciertas cosas, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Mira, lo primero vemos que la mula se vende por 8.000, ¿vale? Necesitamos una mula, pero fíjense cuánto vale un caballo. Si nosotros ponemos caballo y filtramos por tier 3, vemos que se vende por 12.000. Nos sale un poquito más rentable, aunque actualmente no tenemos nada de silver. Pero bueno, esto nos va a dar un poquito de dinero. Vamos a vender la piedra tosca, vendemos los troncos y el sello. Se vende por 1.500 más. Perfecto, ya tenemos 13.000. Bueno, vamos a coger una mula. Vamos a comprarnos nuestra humilde mula. La compramos directamente y ya tenemos montura. Perfecto. Ahora sí, muy bien. Lo único que tenemos que hacer también es descubrir dónde podemos guardar nuestras cosas. Si nosotros cruzamos por aquí, ¿vale? El banco de Deathforce, ¿qué es este banco? Es un banco privado. Un banco privado en el que podemos guardar nuestras cosas. Yo puedo poner esto aquí, desconectarme y volver al día siguiente y las cosas seguirán aquí. ¿Vale? Pero bueno, lo que nos conlleva ahora es subir nuestro equipamiento. Con estos 6.000 de silver, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a dirigir a la tienda, ¿vale? Muy humilde. Lo único que vamos a hacer es subir nuestro tier. Como dije, no vamos a seguir con el arco. Vamos a ir a la lanza, ¿vale? Vamos a comprarnos una lanza. La más barata que haya, ¿vale? La más barata que haya. Da igual. Lanza, antorcha. Y mercenario. Mercenario. Filtramos por armadura. Y aquí las tenemos, ¿vale? La tier 3. Vamos a comprarnos otra. Y listo. ¿Vale? Inclusive también, si tenemos un poquito más de silver, podemos ir a un casco de erudito tier 3. ¿Vale? Y unas botas de soldado tier 3. ¿Vale? Nos vamos a poner estas habilidades. Click-link. Titín. Titín. Aquí, en velocidad de ataque. Esto de acá. Y listo. ¿Vale? Esto lo vamos a guardar en caso de morir. ¿Vale? Y vamos a hacer algo un poco, digamos, no hardcore, pero sí para darnos un pequeño plus. ¿Vale? Vamos a darnos un pequeño plus. Sé la manera de hacerlo totalmente segura. ¿Vale? Entonces vamos a dejar todas nuestras cositas por aquí. ¿Vale? Y con nuestros humildes 470 de IP, nos vamos a dirigir a zona negra. ¿Vale? Esto es muy importante. Este es el paso más peligroso de todos. ¿Vale? Más peligroso de todos. Obviamente también, si vuestra cuenta es nueva, os van a regalar 3 días de Premium. Con esos 3 días de Premium, después de haber completado esto, al regresar al comandante, nos va a dar un libro y 3 días de Premium. Que, básicamente, solo tenemos que utilizarlo cuando nos equipemos el Tier 3. ¿Vale? Suponiendo que eso ya lo hemos hecho, nos vamos a ir a la zona negra de nuestra ciudad. Todas se representan igual. Es este portal de color de la propia ciudad que podemos visualizar en todas las ciudades. En este caso, Deathford es violeta. ¿Vale? En el caso de, por ejemplo, Breedwatch es amarilla. En el caso de Forresterling es blanca. En Lihur es verde. ¿Vale? Vamos a entrar por este portal de aquí. ¿Vale? Y vuelvo a decir, con mucho cuidado, con sumo cuidado, gente, con sumo cuidado, tenemos que hacer dos cosas. Primero, clicar aquí. Y lo segundo es salir. ¿Vale? Vamos a darle a entrar. Aquí estaremos entrando en la zona más peligrosa del juego. Donde si nos matan, nos pueden quitar todo. Pero tranquilo, aquí estoy yo para explicaros cómo hacerlo de manera segura. Normalmente, este es el mapa de zona negra. Y normalmente la gente siempre va a tender a ir al medio. Nosotros que vamos a ir siempre a las afueras. ¿Vale? Siempre, siempre a las afueras. Y lo dicho, lo único que tenemos que hacer es siempre irnos hacia las afueras. ¿Vale? Nunca hacia el centro de zona negra. En este caso, en Deathford, nos podemos ir para lo que viene siendo el norte. ¿Vale? Lo podemos ver aquí, el norte. O el noroeste. Vale, yo recomiendo el noroeste. ¿Por qué? Porque del noroeste vamos a salir en este mapa de aquí, Tier 5. Prácticamente no hay nada. Y vamos a aprovecharnos de esto. Antes de salir, hay unas pociones. Clicamos en estas pociones. Y nos va a ser invisible durante dos minutos. Esto tenemos que aprovecharlo corriendo. Vamos a salir de aquí. Pum, 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 pum. Y vamos a ver que, bueno, ya la gente la veremos en rojo. Esta persona nos puede matar, lo cual no queremos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Siempre buscar las esquinas de los mapas. Vale, vamos a buscar las esquinas de los mapas. Y lo más importante, chavales. Lo más importante que tenemos que hacer. Hay un montón de bichos por todos lados. Cuidado porque nos pueden machetear. Nos pueden dar bien, bien duro castigo. Y eso es lo que no queremos. Y lo que tenemos que buscar son los bichos que están potenciados en rojo, en verde o en amarillo. Vale, aquí vemos un grupo de gente que está haciendo un poquito de fama. Vale, pero nosotros, nuestra única misión es matar dos bichos potenciados. Vale, dos bichos potenciados. Y bueno, y no tan potenciados. Dos bichos en sí. ¿Para qué? Para desbloquear nuestro tier 4. El tier 4 se puede visualizar aquí. Clicamos en el arco y luego vamos hacia acá. Ahora, como dije, se abren en muchas ramas. En arcos, en varas, en dagas, en druidas, en lanzas y en offhand. Nosotros queremos esto de aquí. Luchador con lanza. Entonces tenemos que lograr 25.000 de fama matando bichos para desbloquear la lanza tier 4. Y a su vez también el pecho, el casco y las botas. Vale. Nos vamos a esconder corriendo hacia una esquina. Vale, sobre todo por ejemplo aquí. Que no hay ninguna puerta cerca. Y dudo mucho que haya alguien que nos pueda matar. Vale. Por ejemplo, esto de aquí lo podemos coger. Ya son 1.174 de silver. Mucho cuidado porque al bajarnos perdemos la invisibilidad. Y también nos ponen un silencio para no poder hacer daño. Nada más nos bajamos. Vale. Vamos a escondernos aquí tranquilamente. Y listo. Aquí hemos encontrado nuestro primer regalito. Esto de aquí que brilla. Si le clicamos, por ejemplo, vemos que nos da 1.800 de silver y una bolsita con 1.000. Miren que rico. Ya tenemos 2.000. Nada, nada mal. Tenemos incluso un tier 2 muy humilde. Siempre vamos a intentar ir con nuestra montura. Y ahora lo que vamos a hacer es buscar unos bichitos por aquí. Ti, 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 ti. Vamos a buscar unos bichitos. A ver qué podemos encontrar por acá. Vamos a ver qué nos encontramos. Las dungeon verdes las dejaremos para más adelante. La podemos hacer, pero nos va a costar mucho. Vale, yo recomiendo, por ejemplo, esto de aquí. Nosotros venimos aquí. Nos cargamos. Ping, ping. Tiramos nuestra W. Esquivando siempre. Vamos a ver si lo podemos hacer. Matamos un bicho y nos vamos. Nos vamos a resetear aquí tranquilamente. Bueno, nos mata en este caso porque me comí la habilidad, porque soy gilipollas. Pero ustedes traten de esquivar como auténticos profesionales. Pero si se fijan, ya hemos desbloqueado la mitad del nodo con un bicho. Vale, obviamente vuelvo a decir, esto es muy peligroso porque ahora mismo podría venir alguien y matarnos. Pero para que vean que obviamente lo que estamos haciendo es traigardear el nivel. Vale, vamos a recoger nuestra Silver. Venimos aquí y nos vengamos con esta señora. Señora, te voy a dar en toda la chola. Vamos a matarla. Vale, nos activamos la armadura. Perfecto. Ping, 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 ping. Y listo. Y ahí tenemos ya prácticamente todo para subir. Nos volvemos a subir tranquilamente. Después de haber conseguido 6.000 de Silver en dos bichos. Si queremos, pero esto ya es un poquito arriesgado. Vale, podemos matar algún que otro bicho. Vale, si os fijáis, este bicho es el que yo os decía. Recuerdan que os dije que teníamos que matar bichos rojos, verdes o amarillos. Si os fijáis, hay una pequeña diferencia. Este está como con un aura super saiyan. ¿Qué significa el aura super saiyan? Van a ver cómo pega. Pega como padre borracho. Vale. Vamos a intentar matarlo. Aunque yo os digo que es bastante difícil. Pero ese bicho lo que está es potenciado. Y lo que nos va a dar es muchísima, muchísima fama. Vale. Vale, vamos a curarnos. Vamos a esperar nuestras habilidades. Y voy a intentar matarlo rápidamente. Si os fijáis, los bichos anteriores tenían 1.000 de vida. Este tiene 3.000 de vida. Vale. Cuidado. Hay que estar muy atento. Aquí tenemos a alguien. Aquí tenemos a alguien. Puede ser la primera kill. Aquí tenemos a alguien. ¿Ven lo que puede pasar? Atentos, chavales. Esto es lo que puede pasar. Vale. Esto es lo que puede pasar. Que llegue alguien malo y te haga esto de aquí. Te haga esto de acá. Fíjense. Lo siento, HHT. T.M. Pero para el vídeo debo matarte. Ahí está. Tenemos la primera kill de esta cuenta. Vale. La vida es así. Obviamente me da mucha penita. Porque seguramente está haciendo lo mismo que yo. Este trade hardeando el nivel. Pero hay que siempre tener mucho cuidado. Y no tirarse el pedo más grande que el culo. Ya tendríamos otro equipamiento. Nos lo guardamos y nos volvemos a subir. Todo el rato. Guardamos, subimos, guardamos, subimos, guardamos, subimos. Y lo dicho. Antes de volvernos. Vale. Antes de volvernos. Tenemos que matar a este bicho como reto personal. Vale. Vamos a intentarlo. Vale. Vamos a intentarlo. Esquivando todo. Siempre quiteando. Siempre quiteando. Ping. Siempre, siempre. Tenemos que esquivarlo todo. Porque si no, nos va a matar. Vamos a activar nuestra armadura. Perfecto. Siempre quiteando. Yo creo que lo podemos matar, eh, chavales. Pero fíjense la de fama que me va a dar, ¿vale? Uy, eso es malo. Bueno, aunque creo que podemos. Ahí está. 7.383 de fama y casi 2.000 de silver. Vale. Vamos a apretar nuestra montura. Vamos a esperar a que se nos vaya el fugitivo un minuto 40. O sea, que podemos aprovechar a matar otros bichos. Mírense, estos dos bichos no está nada mal. Vamos a intentar matarlo. Vale. Siempre sin gastar las botas. Por si acaso nos pase lo mismo que le acaba de pasar a ese chaval. Que se bajó al lado de una persona mala, como soy yo. Y pues bueno. Falleció entre terrible sufrimiento. Vale. Seguimos haciendo fama 3.000. ¿Ven la diferencia entre un bicho potenciado y un bicho que no está potenciado? Es muy, 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 muy alta. Ya tenemos 10.000 de silver. Vale. Más 4.800 en el inventario. Pero lo más importante. Me voy a quedar aquí para explicarlo. Lo más importante es que al apretar la B y nos vamos a la rama que queremos. Vale. Que son las lanzas. Vale. En este caso ya podemos darle un librito. Que estos libritos sirven pues para facilitarnos la vida. Vale. En este caso le vamos a dar. Le damos. Y ya tenemos tier 4. En apenas 20 minutos de videojuego. Luego vamos a volver a clicar en nuestro pecho. Bajamos. Y le damos a equipable. Vemos que aquí está la mercenario. ¿Qué queremos? Mercenario tier 4. Para pasar de tier 3. Aquí la tenemos. Le damos a aprender. Nos gasta un libro de aquí. Y nos da la posibilidad de equiparnos tier 4. Luego teníamos casco de tela, ¿verdad? Pues vamos a subir tranquilamente. Aquí están las armaduras de tela. Y nos vamos a ir al casco de tela. Es este de aquí. Clicamos. Y lo mismo. Gastamos un libro. Y por último nos quedan las botas. En este caso lo podemos hacer de dos maneras. O buscando en el árbol. O clicando en el ítem. Darle a equipable. Seguir un poquitito para abajo. Y aquí está. Le damos. Y listo. Ya estaríamos prácticamente en todo tier 4. Lo único que nos faltaría sería la antorcha. Que en este caso está por aquí. Aquí tenemos la antorcha. Luchador con antorcha. Le damos. Y listo, papá. Ya está. Ahora, ¿qué nos queda? Nos escondemos tranquilamente en una esquina. Apretamos la R. Nos va a cobrar 1.400 de plata. Obviamente es caro. Pero nos olvidamos del problema de ir caminando hacia aquí. Vale. Encima nos ha salido súper bien. Porque hemos matado a una persona. De manera un poco triste. Porque la verdad que estaba ya prácticamente muerto. Pero por eso digo que hay que tener cuidado. Y lo siguiente antes de ya tener el tier 4. Es irnos a reparar. ¿Vale? Nos vamos a ir a reparar. Tiki 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 tiki. Esta ciudad de zona negra es lo mismo que la ciudad central. Es exactamente lo mismo. O sea que podemos vivir en ambas. ¿Vale? Venimos aquí al herrero. Reparamos. Nos cuesta 2.000. ¿Vale? Nos cuesta 2.000. No pasa nada. Reparamos nuestro equipamiento. Pero ahora vamos a hacer una cosita bien bella. Nos vamos a desnudar completamente. ¿Vale? Y lo vamos a vender todo. Así. De esta manera. Clicamos. Vender. Clicamos. Vender. Y así. Pum. Vender. 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 Todo. Pum. 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 Y pum. Y nos encontramos con 12.000 de silver. Ahora. ¿Qué tenemos que hacer? Algo. Muy. 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 Importante. ¿Vale? Vamos a poner lanza. En este caso. Filtramos por aquí tier 4. ¿Vale? Y ponemos de calidad normal. ¿Vale? Bueno. De calidad buena. Perdón. Nuestra primera lanza. Nuestro objetivo va a ser ahorrar para esta arma de aquí. La trinidad. Pero como veis. Todavía no podemos tenerla. Así que vamos a ir con su hermana pequeña. La lanza. Compramos la lanza. Ahora vamos a comprar antorcha. Ahora vamos a comprar mercenario. Filtramos por armadura. Y ponemos armadura de cuero. Mercenario. Erudito de casco. ¿Vale? Erudito de casco. ¿Vale? Erudito. Ahí está. Y botas de soldado. Inclusive las botas. Podemos venirnos arriba. Y comprar una punto uno. Dos mil setecientos. ¿Vale? Ya tendríamos el equipamiento al completo. Y sería básicamente esto de aquí. Armadura. Mercenario. Como digamos un robo de vida. Recuperación de vida en las botas. Con carrera y armadura. Y esta combinación de aquí. ¿Vale? Obviamente para finiquitar el pequeño tutorial. ¿Vale? Ahora lo que tendríamos que hacer. Aparte de comprarnos una capa T3. ¿Vale? Es completar con un pez. ¿Vale? Vamos a comprar un pez. ¿Vale? Vamos a comprar nuestro humilde pez. Uno. Que nos va a durar media hora. Y el pez lo que hace. Básicamente es incrementar nuestra regeneración de salud. El ciento cincuenta por cien. ¿Vale? Y obviamente nos vamos a comprar unos venenos. ¿Vale? Vamos a comprar dos venenos. ¿Por qué compramos dos venenos? Por si algún boss de una dungeon se nos complica. ¿Ahora qué tendríamos que hacer? ¿Volver a salir a zona negra? No. Porque nos estamos arriesgando un set de 22 mil. Ahora lo que tendríamos que hacer es volver para adentro. ¿Vale? Volvemos a la ciudad segura. ¿Vale? Una vez hayamos desbloqueado el tier 4 rápidamente. ¿Vale? Y con este tier 4 y nuestra mulita humilde. ¿Vale? Nos quedamos prácticamente en 1700 de silver. Ya tenemos todo desbloqueado. Lo que vamos a empezar a hacer es farmear. ¿Vale? Que ya haré un tutorial de cero de farmeo. De cómo empezar desde cero farmeando. Y obviamente lo que yo os recomiendo es irnos al mapa. Estamos en Deathford. Y si os fijáis cada zona tiene un color. Amarillo. Azul. Obviamente si tenemos un poquito digamos de experiencia en este tipo de juegos. Sabemos que lo rojo es malo. Lo amarillo peligroso. Y lo azul friendly. Entonces ¿qué vamos a hacer? Irnos a lo amarillo. ¿Vale? Irnos a lo amarillo. Vamos a salir tranquilamente a zona amarilla. Y ahora sí. Ahora sí. Vamos a hacer nuestras dungeon baratas. ¿Vale? Nuestras dungeon baratas. Yo os recomiendo que en este caso. Recojáis el premium de 3 días. Y con el premium de 3 días que os otorga. Al hacer las 3 misiones que os pide. Picar no sé qué. Hacer 4 bobadas. Os va a dar 3 días de premium que es muy importante. Y en esta zona amarilla. Con ese premium nos va a incrementar el loot. Nos va a incrementar el tanto por ciento que recogemos de las dungeons. Y lo único que vamos a hacer. Para ir finiquitando el tutorial. Porque la verdad que se me alargó que te cagas. ¿Vale? Es buscar unas dungeons verdes. Obviamente también podemos matar a este tipo de bichos. Pero fíjense la diferencia con zona roja. Nos da 500 de fama. Mientras que en zona roja nos daba 7500. En zona negra. Perdón. Aquí en zona amarilla no nos va a dar prácticamente nada. Entonces no os recomiendo que perdáis el tiempo matando bichos por ahí. Lo único que tenéis que hacer es siempre recoger las piedras toscas. Si os fijáis hoy son 200 de silver. Que conseguimos así por un segundo. Y las dungeons verdes. Vamos a ver si podemos finiquitar el vídeo. Enseñando qué es una dungeon verde. Es básicamente una mazmorra. Que aparece por el mundo aleatoriamente. Y que podemos buscar. Pues para tener una experiencia. PVE contra el juego. Vale. Matando bichos. Hay unos voces. Como más o menos la que vieron a cámara rápida al principio. Algo por el estilo un tanto diferente. Esto de aquí. Supongo que ya estará ocupada. Vale. Supongo que la dungeon ya estará ocupada. Porque realmente estas zonas están súper pobladas. Vale. Hay un montón de gente. Pero os la voy a enseñar. Vale. Este tipo de cavernas. Vale. Pueden haber de tres tipos. La mejor es la de Morgana. Vale. Y básicamente entramos aquí. Y hay bichos. Pero ya os digo. Ah mira. No está ni hecha. Vale. Lo único que tenemos que hacer es ir andando hacia adelante. Vale. Ir andando hacia adelante. Y hacer nuestra dungeon tranquilamente. Vale. Que veremos unos cofres al final que nos van a dar loot. Así que voy a poner cámara rápida. Y os enseño más o menos que hay aquí escondido. Vale. Ah. Y muy importante. Y muy importante. Antes de la cámara rápida. Chavales. Que ya estaba concentrado. Ya matando a los bichos. Lo que tenemos que hacer es tomarnos el pez. ¿Qué hace el pez? Nos regenera la vida muy rápido. Mira. Pum, 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 pum. Va a ir mucho más rápido. Vale. Vale. Y bueno chavales. Ahora sí. Para finiquitar el tutorial. Después de B y ahora. Pero bueno. Al final hemos conseguido el tier 4. Y desbloquear varios nodos. En apenas 30 minutos. Un poquito menos. 31 minutos exactamente. Hemos tardado. Nada mal. ¿Vale? Ya os digo que el tutorial no debería acabar aquí. Pero si no. Es que estaría infinito en un siglo tu giro. Pero creo que como conceptos básicos. Para ir un poquitito más rápido. Y desbloquear nuestro equipamiento. Lo habéis entendido. O espero que eso lo hayan entendido. También la peligrosidad de sonarera. Con esa kill que hicimos. Bastante humilde. Bastante actor pagado. Y pues aquí vemos los cofres. ¿Vale? Ya os digo que como dice aquí. El premio nos otorga un 50 más por ciento de botín y plata. ¿Vale? Yo actualmente pues no lo tengo activado. Porque no voy a utilizarlo. Y me parece una bobada hacer la misión. Pero ustedes obviamente lo tenéis que hacer. Ya vemos que en el primer cofre. Nos han dado una bolsa de 5.000 de silver. Y nos han dado un loot de 6.000. Y no he acabado el adaño. Así que únicamente lo que tienen que hacer. Es terminar el adaño. Disfrutar del contenido y seguir creciendo. Y focalizarse en la lanza de trinidad. Es lo que nos vamos a focalizar. Lanza de trinidad y chaqueta de acechador. Pero ya os digo que cualquier duda después de esto. Ya podéis venir a mis directos diarios y preguntarme. Próximamente sacaré un tutorial de cómo empezar a farmear. Cómo crear nuestras primeras herramientas. Y cómo maximizar nuestro tiempo para levear lo más rápido posible las ramas de farmeo. Pero ya os digo que esto es lo más importante que tiene el juego. Subir rápido al tier 4 y poder empezar a hacer nuestras dungeons. Aunque nos cuesta un poquitito más fácil. Dicho esto gente. Espero haberos ayudado a todos los novitos que haya en este 2022. Incluso para el 2023. Que no creo que cambie mucho la verdad. Y lo que os comenté. Que cualquier duda me tenéis en directo en twitch.tv. Un besaco, un saludo. Recordarles que tienen que poner un like y un comentario. Suscribiros a la familia de YouTube. Y os espero en twitch.tv. Un besito y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.